¡Suscríbete al canal! Un poco más tranquilo es la intensidad con que se jugó el partido Entendimos perfectamente que teníamos que jugarlo así Y yo creo que este es un buen parámetro para hacer nuestro torneo de esta forma Prácticamente el primer tiempo fuimos mejores En el segundo por ahí con el cambio que hicieron, equilibraron un poco Sin embargo al final sobre todo se sentía algún tipo de sensación de peligro No con tanta fuerza pero alguna sensación de peligro Alfonso Sosa destacó que su equipo encontró un momento anímico mejorado Después de la derrota de la semana pasada ante el Guadalajara por tres tantos contra cero Ahora enfoca sus pilas para que el equipo pueda salir de la última posición de la tabla porcentual Desde Guadalajara con imágenes de Elsa Petramírez José María Garrido en línea de comediotiempo.com